Hola. Para hacer bloques tramados en un dispositivo con Windows, tan solo tienes que pulsar y mantener la tecla de Alt, la que está al lado del espacio y sin soltar poner el número 177. Al soltar la tecla Alt aparecerá este, el de media intensidad. Pero hay dos variantes más, el de baja con el número 176 y el de alta intensidad con el número 178. El dibujo del bloque variará en función del software en donde se escribe. Apoyarme con un me gusta y os lo agradeceré eternamente.